Me subió 12 minutos nomás Estuvo feo un rato nomás Es chiquito, es como un pueblito Medio... Esperanza, algo así Vos luego viste el ultimo video de acoso? De un buen en Santa Fe? No Ese es gracioso ¿Cuál de Youtube? En Youtube no lo sigo eso Que? No, ni todo en Youtube No, porque son ramas medias medias y no le doy bola Bola, es muy bueno Son bots Que se Tengo que matar a alguien con feo Tengo que matar a alguien con feo ''Nexiackle y no le doy'' Tengo una idea que nos톱bos Tengo que irnos, que esta roja Voy a andar con Spot en esta vida Esta bien es por eso Me voy a ir alentando, me ha mandado bien Me gusta que lo parió Me voy a ir alentando Esto es el rato No hay bots, necesito matar a mi gancot Unas coquetas Tengo crew amarillo Abajo Dale, este me voy a comentar Espera que apago el internet, ¿es serio? Ah, no fue el calazón Re triste Oh no, acá está no hubo ahí Uy, ¿y este? Tengo, chao Acaso Bien, vamos a matar el tipo grandote Así vamos a la bóveda Bueno, ahí voy Bueno, como que vamos a hacer como 5, 14, 6 Yo capaz que esa pista va a ser un rato antes Unos días antes ¿Para que aparte? ¿Qué es eso? ¿Ese es el precio que te pasaron? O más o menos te lo inventaste Eh, cosa Yo en un tiempo había preguntado Me habían nicho 500 pesos Ahora acá puede estar 600 700 No sé, más un cuento como un toque Tiene un mes Ah, no creo que un 20 canto Bueno, qué cano ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? Ahora lo voy a buscar a las alturas No, porque está siempre en el medio parado Por eso me extraño Esto no puede ir ¡Si! ¡Ay no! ¡Muy! ¡Ay no! ¡Muy! ¿Dónde hay más gente? Ahí está el jefe ¿Dónde? Acá afuera ¿No es este? ¿Tengo unos grandes y pelados? Sí Acá está Ajá, ese No hay gente, son mortos Gente No, no hay gente, son mortos Amigos, hasta que un cargador entero No le diste una bala Vamos al A la búveda Ahí voy La búveda está sola, no la puedo abrir la búveda Es más difícil Si, creo que te ayuda a abrir el loro rápido Ahí voy, espera Porque entre los dos se abre más rápido No 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 No, 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 no Viene acá hay otro ¿qué te vas a hacer, tío? 5 minutos ¿qué pasa? si no usas oro ¿a poco? acá hay un sufusil dorado sí, ya sé, pero yo no me gusta ¿qué va a usar? ¿escopeta? no, yo busco la pistola mientras llena pero bueno, la llevo por nada usar un arma de verdad a mí ¿qué va a pasar? ahí voy a disparar y acá hay otro, esto es correcto queda una idea de esa película, tío, tío eso es rebueno ¿qué cosa? la película, el curso ¿cómo es? ¿te da un charco? ¿te da un charco? ¿te da un charco? ya veo bueno bien, ¿y dónde estoy? si puedes no, 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 no atrás es grande cuando se puede ah, bueno pongo para estar täll tengo usada ya conéla Porque le va a agarrar la tormenta Apretar el cuadro Ah, no, así está bien A ver que lo agarra Ahora a correr, güey No, mientras que corro miro la foto Me quedé ahí ¿Qué cosa? Me quedé en 100 fotos ¿Por qué no me he mirado? ¿Qué me ha habido la amiga? Está insistiendo que quiere ir a la jaja Se va a querer que le compre la anticipada Que no hay, yo Hombre, yo también quería ir Pero bueno, si no se puede, no se puede, güey Yo no tengo ganas de ir, la verdad ¿A cuál? No, jaja Ah Es una convención aburrida Yo lo demostré en lo anterior Que fue aburrida Sí, yo también, güey, no me acuerdo Fue aburrida Y ahí yo me recagué el calor ahí A mí me da mala función Y conociendo también nos vamos a estar 10 minutos como mucho Y ni me da para gastarnos esa plata Para quitar un ratito Tío, si querés vamos al Telo Y ya está, hacemos todo junto Esto es loco, capaz que quiere ir para ir al Telo Yo también había ido de Fajero, ¿no? Había conocer chicos Ahí no vas a conocer chicos La mayoría tienen Había No, pero había y eran lesbianas La mayoría Necesito La pistola chiquita La última partida Me habían matado con arco Está buenísimo el arco Si sabés jugar con el arco está buenísimo Si sabés jugar con el arco está buenísimo No, no le agarré la mano Tornado ¿Dónde? Genial, no sé, acá arriba No, era tormento Ya hubo un tornado Tornado Y... Acá se está Acá está viniendo No, desapareció de hecho Oh, este ¿Tienes gente? No Ah, no ¿Dónde? Entendelo del otro lado Entendelo Arco de choque ¿Tienes gente? Hay uno para volar acá Hay un... Uy, amigo ¿Cuántas pizza compraron? Vende... ¿Querés un francotirador morado? Te lo compro Sí, gané Ojo de bien otro momento Tengo un juego Tengo un luto, ¿tá? Tengo un luto, ¿tá? ¿Qué han dicho hacer? Qué han dicho, oigan... Esto mountains Se reulta acá Ah, no Acá lo que pasó fue el terremoto Bien Últimamente hay terremoto en esto Aquí están todas las cosas rotas alrededor Acá ¿Dónde? 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 Es frío Abajo unión Bien Así me curro Para que entregué se le voy a bajar No, para mí Y otra Tiró a unos frontales No, a él no escucha A él no Me dejó con el trigger Cubrime No pasa mucho Es el último el tipo que nos queda Cuidado Cuidado que es un bot Tiene buena puntería Uy, ese bot De rapa Que onda Curate bien pa Toma Y me quedo de estas zonas que no se cerro A la mierda Ya me irá Lo maté de una De un flechazo lo maté Guarda el clip Guarda el clip Guarda el clip Quiero ver como fue Fue terrible el flechazo pa Maté a ese y a otro mano Fue un flechazo Fue un flechazo Fue un flechazo Fue un flechazo Gracias.